Me rompo todo... ¿Qué? ¿Qué? Disculpe, buenas noches. ¿Te puedes comer tanto? Por fin. No, 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 no. Y nada, eso así que... Vamos a Sao Paulo porque Sao Paulo ha dado un ambiente raro. La vida de un viajero no se divide por días, sino por momentos. Pocas veces recordamos lo que pasó un jueves, pero sí recordamos cuando nos quedamos sin gasolina en el medio de la nada. Y ese día pudo ser jueves. Es así como añadimos momentos al calendario. Y es como podemos revivir esas memorias en el futuro. Aunque no lo crean, nuestra vida también tiene una rutina. Elegida por nosotros, claro está, pero hacemos las cosas repetidamente durante los días de viaje. Lo que cambia son los escenarios. Hemos almorzado en uno de los ríos más grandes de Brasil y dormido en uno de los grifos más terroríficos del planeta Tierra. Nuestro día a día es dibujado por nosotros y en este episodio les vamos a contar lo que hacemos desde el amanecer hasta el último pan con atún que comemos en la noche. Hoy día fue un día muy tranquilo donde no pasó casi nada. Así que vamos a adelantar el video hasta el día siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siendo 9 de la mañana Hoy les queremos contar hoy día va a ser un día tranquilo solamente vamos a atravesar Brasil estamos en Ouriños en estado de São Paulo no me pregunten dónde es es al oeste de São Paulo de aquí tenemos que ir hasta Campo Grande que son 650 kilómetros no lo vamos a lograr hoy día pero vamos a avanzar lo más que podamos normalmente a ver comencemos con esto primero normalmente cuando llegamos tarde a un pueblo o a un lugar que sabemos que queremos llegar temprano dormimos en el carro eso pasaba cuando nosotros viajábamos solamente con Kent y ahora también con Diego le hacemos lo mismo ¿por qué? ¿por qué hacemos eso? porque no disfrutamos el lugar y no queremos pagar un lugar para estar solamente a dormir e irnos así que preferimos dormir en el carro un poquito incómodos y pues al día siguiente salir temprano a ver si llegamos al día siguiente a la otra ciudad más temprano y poder disfrutar de una cama y estirar las piernas ¿por qué les cuento esto? porque hoy día pues todo el mundo me pregunta ¿cómo será dormir? vivir en un carro y viajar tres personas ahora que estamos más con más gente ¿no? y bueno te vamos a contar a lo largo del camino se lo vamos a ir contando aquí con los chicos primero cuando dormimos en un grifo o un puesto de gasolina una gasolinera siempre vienen baños acá en Brasil principalmente y nos lavamos los dientes nos lavamos los dientes y si tienen ducha nos duchamos dirán ¿cuándo nos duchamos? pues eso es relativo porque algunos tienen algunos no vamos a hacer ahí está el amigo lo primero que hacemos en la mañana es comer esto espero que yo puedo abrir mi pan porque tus manos no han quedado tienes que ver la mesita improvisada esta es la mesita improvisada para comenzar a tomar esta es la mesita improvisada para sigue conmigo si 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 un presunto a ver este es el mismo o no? es el mismo esta mas como oye 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 nos mintieron oye nos estafaron oye 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 que ratas y luego tenemos que ir al supermercado a comprar lo de almuerzo y hoy también y nada es así que comencemos el día con fuerza no había queso no? si había pero no quiso comprarlo luego de terminar de tomar desayuno elegimos una cierta cantidad de kilómetros para llegar avanzar y almorzar así que esta vez fueron 180 y hemos llegado a presidente prudente eh todavía estamos en Sao Paulo oye es grandazo Sao Paulo ya se son 600 kilómetros no, pero es que de Sao Paulo es el estado ah y acá lo que hacemos es buscar un supermercado o si no compramos en la mañana compramos cuando llegamos al pueblo y esta vez hemos comprado en ¿cuál? Carrefour en Carrefour en Carrefour feliz día a todos papays papays jajaja bueno después eh tenemos que buscar la comida del día y así que normalmente compramos lo mismo todos los días no hay mucha opción para nosotros es atún queso jamonada y pan y comer en todos los centros comerciales comer 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 todo lo gratis pasamos y comemos o para mi también uno pero yo tengo el mando lleno te pues jajajaja jajaja disculpe buenas noches ¿te puedes comer tanto? ¿Señora? Seguridad Seguridad Se ríe Seguridad No puedo comer Porque seguridad esta viniendo Seguridad esta viniendo Está creciendo la cámara de arriba Tranquilo Pero eso no hacemos todos los días Solamente algunos días cuando tuvimos hambre Y ahora vamos a buscar el atún Y nada, vamos al carro Para almorzar Hoy lamentablemente es el día del padre acá en Brasil Y no hay nada abierto Hemos encontrado este supermercado que está un poquito caro Pero bueno es lo que hay Es cinco viento Luego de Luego de comprar todo lo que compramos Lo que pueden ver Después de gustar De gustar más de lo que se debe gustar Pues nos paramos en cualquier lugar Como están viendo ahorita Y ponemos la mesa Y almorzamos Que normalmente almorzamos lo mismo Que desayunamos y cenamos No hay mucha variación en el menú Bueno igual Claro, cambiamos Para no aburrirnos en el desayuno A veces ponemos atún en la carta Y de noche jamonada Y en el siguiente ponemos jamonada de noche Ya para variar en el día Ah, ahora sí hemos comprado limón Y queso también Hemos puesto un poco más de inversión Ahora en nuestro alimento Y jugo también Así que hoy día nos hemos tratado bien Porque ya en un par de días salimos de Brasil Y pues vamos a ser un poco más Más ricos en Bolivia Que está un poquito más barato todo Y así Ahora terminamos de almorzar Y seguimos hasta un pueblo Podemos hacer 200 kilómetros más Así que Concho descansa aquí Y seguimos Y seguimos Terminamos Saludos para los papás Voy a salir del padre en Brasil Y no hay nada abierto Increíble Lo bueno de bajar en vehículo es esto Que puedes parar en cualquier lado Y acabamos de cruzar El río Paraná Y hicimos parar Y ahora están en la terrazeria Y todo está hermoso Hemos volado el dron Música Vemos un mixtito ahí con Diego, descansando un poco el calor que estaba a 32 horas. Así que así es, elegimos un lugar donde parar, paramos para el atardecer y seguimos. Ahora vamos a ver a donde llegamos, es el próximo pueblo donde podamos dormir. Así seguimos el día, el día es como pausado, elegimos lugares donde parar, paramos donde queremos siempre. Donde nos parece bonito paramos y esa es la magia de tener un auto y viajar así en bicicleta con amigos. Es divertido, pero cansativo también, cansa un montón, el sol nos ha matado el día de hoy. Pero bueno, elegimos esta manera de viajar y hay que disfrutarla con altos y bajos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Hola. Si a 30 kilómetros hay otro poste Veamos cuántos estallos Sí, pero no llegamos ni quedando O de Saltica para adentro Casi nos quedamos sin gasolina Estuvimos a un pelito de quedarnos sin gasolina Pero encontramos una luz Es el único puesto de gasolina en todo Y no estamos acostumbrados a quedarnos sin gasolina Porque Brasil nos acostumbró a tener gasolineras cada 30 kilómetros Y aquí en 100 kilómetros no encontramos ninguna Bueno, salimos de Sao Paulo y ya no hay ninguna gasolinera Como ya antes Ya ves, seca, bueno Ponle, ponle la batería Pero no hay batería Pero ya estamos llegando al lugar donde queremos llegar Así que Normalmente no hay tanto problema Como hoy, hoy casi nos quedamos sin gasolina Y la batería está fallando de poquitos Aprieta al mismo tiempo, aprieta y sube Bien, bien, bien Yendo a las, ¿qué hora es? 8, 8 y media Más o menos Casi 8 de la noche Llegamos a algún lugar Al oeste de Brasil Cerca de Mato Grosso Que era nuestro vecino final Era Campo Grande Pero igual sabíamos que no íbamos a llegar Así que hemos llegado a otro grifo Donde vamos a pasar la noche Ya estamos normando la cena Acá Diego está encargado de poner la mesa Diego, ¿cuál es el menú de la cena de esta noche? La llantra de esta noche Me enfoca bien Atún, que raro, nunca comemos atún Hoy es un día especial, no es una especial Como nada, sudadita Está medio agria ya, ¿no? ¿No? Está medio agria Creo que mañana AM al baño 6 de la mañana Bueno, igual, igual mientras que entre el estómago Mientras que salga, todo bien Y tenemos Tenemos achuncito, jamonadita, agria Y acá está bien su tecito Consiguió tecito Sí, caliente ¿Qué te costó esta agua cañata? Finkenshi ¿Qué te costó? Vamos a conversar un rato con el pato Así es el día de nosotros Mayormente es así de los días Paramos donde podemos Comemos Comemos Conversamos sobre el día Y nada Disfrutamos lo que podemos disfrutar Hasta cansarnos en la noche Y irnos a dormir aquí Así es Así, mañana es un nuevo día Mañana llegamos a Campo Grande Esta ciudad más grande Que es la última ciudad que vamos a visitar Antes de salir Bueno, hay Corumbá Pero creo que es la última ya Y ahí está Gracias a su madre Hoy le toca dormir a Ken de atrás A los dos adelante Pues Y es lo que toca Espero que hayan disfrutado Un día en la vida de nosotros Tres Que no es tan emocionante Pero digamos Es lo que Estoy muerto Y ahí no pude manejar más Hemos manejado 400 kilómetros hoy De los cuales yo he hecho Como 220 Y cansa bastante Porque es concentración Y los ciervos Muchos ciervos en el camino Que se nos cruzaban Lo que pasa es que Hay carteles de ciervos Que nunca encontramos Ni un ciervo en el camino Pero Bueno, nada Eso Buenas noches chicos Que estén bien Déjame una tapa Acá está No está Simple lo hago con esto Bueno, nos vemos en el próximo video Bye Chao Chao